Señoras y señores, participan la categoría Murgas, que se abra el telón, aquí canta La Cayetana. La Cayetana. Re, re, re. Regresó la fiesta al barrio, un milagro a celebrar. Otro toro deja un beso en la orilla de este mar. Nos volvió a juntar la vida otra vez para cantar. Hoy la noche está divina, nos moríamos de ganas de volvernos a encontrar. Vuelve la morga al tablado. A defender el legado. Hoy de nuevo es carnaval. Canta la Cayetana, pisa la tabla. Un saludo a la ciudad. Deja atrás el invierno sin tus abrazos, pesadillas sin final. Volver a tu regazo y descubrir lo que la vida tiene para dar. A las canciones que están por parir. A los amigos tras un temporal. Aquel tablado donde fui feliz. Los ojos de mi viejo salvajar. La maravilla que se vuelve a abrir. Carnaval, paro en la oscuridad que me hace regresar y salir por febrero a tomar la calle. Y a mi caminar me vuelvo a enamorar de su libertad. Canta la Murga, empieza el juego. Viejo refugio para sanar. Mis altablados y mis recuerdos. Hoy cobran vida. Sé por qué estoy acá. Te fui buscando cada noche en mis canciones. Te voy armando con abrazos que guardé. Te lloro en cada vez, querida que atesoro. Te dejo siempre la promesa de volver. Salgo a jugar como en el patio de mi escuela. Te robo un beso cada noche frente al mar. Tengo un reproche y tanto amor para contarte. Por eso vuelvo hasta tu brazo carnaval. Vuelve el sol hasta mi patria. Vuelve a las fiestas, los portales y recodos. La risa, el vino, la canción desesperada. Y esta alegría que nos deja menos solos. Vuelve el sueño de ser libre. En el ritual de un viejo coro y sus hechizos. Porque hay futuro en cada hora que se juega, que nos canta y enamora. Y nos lleva el paraíso. Y nos lleva el paraíso. Vuelvo a Torilla a mi carnaval. Vamos siguiendo tu estrella. Y nos lleva el paraíso. Y nos lleva el paraíso. Y nos lleva el paraíso. Es carnaval, carnaval, carnaval. Rompieron todo. Todo lo que vos venías acostumbrado a ver está completamente roto. Pero para todo roto siempre hay... Un descosido. No, alguien que lo arregle. Y eso somos nosotros. Pero el refrán estaba bien. Callate, ganso, que estoy explicando qué hacemos acá. Ah, ¿arreglamos todo? Sí, todo. Desde las personas hasta las cosas que hacen las personas. Si rompió algo, usted está roto. Venga nomás. Arreglos en el acto. Arreglamos desde las cosas más simples hasta las verdaderamente importantes. Y arreglamos colectivos porque acaba de ingresar uno bastante roto. Hacemos mucho más que repararlos. Hasta los escuchamos y todo. Entra en reparación una murga rota. Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo somos una murga de San Carlos. No sé si se acuerdan de nosotros. Estuvimos al pedo por dos años. Fuimos a pasear este febrero. Crémera de ante el gorro de Pilsen. Me miraban raro allá en Gorlero. Si no estaba cheto, que me avisen. Esto de que no tuvimos murga nos hizo buscar cómo arreglarnos. Hicimos distintos sacrificios y hasta alguno estuvo trabajando. Disfrutamos mucho del verano. Tuvo vacaciones el que pudo. Carolina nos mandó un subsidio. Y Antía nos mandó un saludo. De la fiesta uno tanto añora. Subir al tablado los aplausos. Recorrer los barrios en el bondi y salir con amigos. No es el caso. El distanciamiento en los ensayos. Pa' nosotros estuvo complicado. Si nos separamos de a dos metros. Quedó un primo afuera de San Carlos. Siempre carnaval cada febrero. Yo me pido libre en el trabajo. Y también convenzo a la familia. Que es la mejor forma de gastarlo. No va a comparar viajar en bondi. No es lo mismo que cuando se ensaya. Hacer diez tablados con la murga. No, menos, menos, menos. Diez tablados, no salen todo carrabal. Chiquirina, menos. Bueno, tres tablados con la... No, menos, menos. Pero qué dice que los asaltantes. Bueno, vení por un rondamomo. En lugar de estar tranqui en la playa. Nos haces vivir como famosos. Salimos en los informativos. Junto a la cotización del dólar. Hoy salió el caverna hablando en vivo. Mi mamá y mi fan y entra a las redes. Le contesta a todos un relajo. En cualquier momento la tenemos. En algo contigo con Carvallo. Gracias Carnaval yo te agradezco. Que tu fiesta siempre nos convoca. Y yo soy feliz porque este rato... Me puedo sacar el tapabocas. Profesionales de la arreglada, sigan arreglando. Que acá se arregla todo. Se arreglan las cosas importantes. Como la relación de los caribes con K. Bueno, ya dije que se arregla todo. Arreglada. Que Puglia tenga que vacunarse en la loma del Quinoto. Arreglado. Que las encuestas del presidente den siempre positivas. Nah, esas ya venían arregladas de antes. Nos siguen llegando miles de cosas para arreglar. La verdad que no damos abasto. Bueno, hacemos lo imposible. Y lo que no se puede arreglar, se critica. Como ha sido toda la vida. Entra en el taller de reparación. El popurrí de los mejores cinco años de tu vida. ¡Canta de nuevo la murga! Trajo un recurso de antaño. Lo que pasó en estos años. Era un salpicón. Con fuerza, atrancando, contando. Se pone sacrificado en la Cayetana. Porque volvió carnaval. Y un día se fue Tabarejo en el proceso de los valores. Dentro y fuera de la cancha dejó enseñanzas a sus jugadores. Logramos sentir orgullo al fin de nuevo por Uruguay. Gracias, querido maestro. No solo el fútbol lo va a extrañar. De nuevo el salpicón es la oportunidad. Para que el pueblo pueda criticar. La morga va a cantar y alguien se va a enojar. Así fue siempre nuestro carnaval. Antela ha cambiado un poco desde que tiene otro presidente. Nos anda todo más lento desde aquel marzo del 2020. Es claro que tienen ganas de que a la empresa le vaya mal. Y ya nos quedó bien claro de que la quieren privatizar. Son cinco años, sale que aprovechar. Los mejores de tu vida, qué lindo pa' disfrutar. Nos convencieron que está muy bien cambiar. Si así son los dos primeros, imagina los demás. Peleamos por nuestro puerto desde los tiempos de los ingleses. Echamos a las patadas a españoles y portugueses. Los Vegas fueron más vivos y no tuvieron ni que pelear. Arreglaron con los blancos y hoy no tenemos salida al mar. La verdad que con esto del puerto nos quedamos bastante preocupados. Parece que a este gobierno le gusta regalar cosas. Ah, yo sé que es una idea absurda, ¿no? Pero con estos locos se puede esperar cualquier cosa. Fijate si siguen esa línea y se ponen a regalar todo. No sé, el prado, el parque Rodó, el mate, el dulce de leche. ¡Yo qué sé! ¡Las Murgas! Ya que vamos a repartir las Murgas, que se lleven bien las que merezcan. A Julio María Sanguinetti, le cae esa genia a la guardia vieja. Cada cual con quien se identifique, Jeber puede ser a la Bartola. Loli Ponce con Jardín del Pueblo. Y a Sáchez le damos cero bola. No se obligan a salir cardoso, que el turismo no fue ni a la ruta. Caroco se cura que es la reina. Y a Gimón sin duda se la bruta. Para ella a Figliola que le encanta, que se quede con la transnochada. Y a Graciela, bien chía dorada, tan clavado que es doña bastarda. Para Martí y Lema en el Mide, que parece que nunca la alcanza. Para que se lleve a las ollas, tiene hongos en que se las hallan. A la puta y a la soberana, quien la agarre seguro festejo. Y lo que todo el mundo ya sabe, que Sendik tiene un título viejo. Todos los amigos cabildantes, obvio que pa' mí son delirantes. Y aunque sus ideas no concuerden, el viejo Manini es diablo verde. A Salinas el ministro estrella. Alguna tendrá que repartirle. Él anduvo bien con las vacunas. Y las veces que puede servirle, la verdad no sé quién pegaría. Para que se quede con nosotros, la gente no grita bien en la calle. Puta madre, qué juego espantoso. Agarrate fuerte, son cinco años. Lo mejor es que va a tener tu vida. Hay que disfrutar, todo es ironía. Sigue el salpicón. Bailando, cantando, gozando. Se pone a criticar hoy la Cayetana. Porque volvió carnaval. En medio de la pandemia salió Arbeleche a decir contenta. Que guardaron mucha plata, mientras las ollas tanques revientan. ¿De qué sirve tanto ahorro si en las escuelas de este país? Un niño pide comida, pero no lo dejan repetir. Qué lindo es el salpicón de este nuevo Uruguay. Son cinco años para no olvidar. No hay inseguridad. Nadie quiere afanar. Seguí gozando por tres años más. Disculpen si están comiendo. Vamos a hablar de cabildo abierto. Se enojan si a los viejitos torturadores van persiguiendo. Que sepan los militares que esto se tiene que terminar. Pero se termina cuando no escondan más toda la verdad. Tremendo el quinquenio coalición. Tranquilo que puede empeorar. Mejor que te pongas a reír para no llorar. De a poco volvió la vida y a su lugar los trabajadores. El fútbol, todas las ferias y hasta la brisa de los pastores. Pero se les fue olvidando a la cultura del Uruguay. No quiero pensar que algunos a los artistas quieren callar. Cuando vuelvas a mirarme, no olvides de dónde vengo. Cuando intentes criticarme, aprende cómo he nacido. Cuando busques mi silencio, recuerda que no me callo. Y si quieres amarrarme, yo soy un pájaro. Que vuela libre siempre del poder. Por las veredas, que dice lo que tiene que decir. Sin tus cadenas, la que se abraza fuerte a la verdad. Como bandera, la vulga la que estuvo y la que siempre va a estar. Que solo tiene un rey pa' defender. Y es a la gente que cuando la quisieron encerrar. Mostró a los dientes, que busca sin parar con su canción. Un mundo nuevo, la morga la de ayer y la de hoy. La voz del pueblo. Acá hay expertos en roturas. Licenciados en surcidos. Técnicos en emparchados. Peritos en atados con alambre. Especialistas en chapa y pintura interna. Nos encanta que se rompa todo. Pero vos tenés un problema. Nos encanta arreglar todo. Pero no entiendo por qué hay tanta cosa rota. Si la prensa dice que está todo bien. Bueno, si te guías por los titulares de la prensa, el que está todo roto sos vos. Porque los medios están rotos. Y si están rotos, vamos a intentar arreglarlos entonces. La verdad, me parece que hay cosas que no tienen arreglo. Tenemos un diario que cada febrero saca una entrevista de lo que cantemos. Onda, a ver qué dicen estos comunistas, los adoctrinados de los frentes amplistas. Nos vamos a nombrarlo pa' que no se enoje. Pero es un diario que crece de golpe. No le gusta nada de lo que haga el frente. Quienes al mandado son primero siempre. Es bravo de doblarlo, pero no todo es malo. Pa' ser asado y prender el fuego no hay nada igual. Todo el país lo lee, todo el país lo compra. Pero no hay cita que acá ninguno lo va a nombrar. Con la compra venía un sticker de baje en el costo del Estado. En el auto junto a Paricio el blanco pillo tiene pegado. Tiene lindas editoriales, ahí los dueños muestran la hilacha. Recién vino Manini Ríos y se asustó porque eran muy fachas. Cuando llega el fin de saca un semanario sobre las noticias de los escenarios. Pero el carnaval medio se le escapa, nunca había una murga que salga en la tapa. Para vender el auto está su amigo el gallo. Y hasta una casa el tipo te puede conseguir. Petiso y arrogante, ayuda a laburantes. Y la verdad no van a creerlo, se llama Luis. Todos saben que hay muchos medios que se han mostrado parcializados. Pero hay que reconocerlo, estos son buenos tan despegados. Y no insista que lo nombremos si con las fitas no lo sacaron. En sus hojas hay letras negras, pero en el fondo son siempre blancos. El contenido del diario está raro, pero los titulares... ¡Ay mamá, los titulares! Las palabras en la tapa, las maquillan en el acto. Nunca dicen dictadura, dicen gobierno de facto. 15 años titularon tarifasos sin dudar. Pero ahora son ajustes que tenían que pasar. Mientras que juntamos firmas pa' poder organizarnos titulaban. Estos zurdos solo quieren contagiar. No saben que en el plebiscito se les viene una derrota. Y titulan... Sale Paula, este viernes sí se agota. Manipular siempre la información. No ser imparcial se está notando demasiado. Si estás feliz con esta coalición, dale anda a comprar los que van a estar de tu lado. El titular... Extra, extra, puede estar distorsionado. El titular... Apúrense que se agota el diario oficial. No se enteran si hay amigos del gobierno procesado. Si es grande la cagada ponen que es un caso aislado. Te titulan en colores. Si hay un arco en Casa Valle, pero no dice en el barrio. Si es vecino de la calle, si una marcha al 8M moviliza el corazón. Te titulan, protejamos a la iglesia del cordón. Y en la marcha del silencio todo un pueblo se estremece. Busco el título en la tapa, pero nunca aparece. No hay titular. Si el diario te decía que la cosa venía rota cuando no era así. Y te dice que está arreglada cuando está más desajustada que antes. A lo mejor es momento de arreglar lo que seguro está roto. ¡El diario! Fueron otros años en otro gobierno en que parecía se ponían de acuerdo. En dar palo y palo los especialistas hicieron campaña haciendo periodistas. Ahora todo es rosa, no hay sangre en la tapa. Según los afecta siempre te lo tapan. Era opositora siempre su mirada. Hoy su realidad vive distorsionada. Le piden a la murga que sea equitativa. Y al periodismo no se le pide imparcialidad. Estos simples borrachos tienen que ser neutrales. Y ellos defienden a la derecha del Uruguay. A la murga se la critica por ser como un comité de base. Pero un diario festeja todo lo que el gobierno decide y hace. Lo confuso es que se supone que el periodismo es objetivo. Y este medio lo que persigue es que el poderoso esté protegido. ¡Que siga la arreglada! ¡A trabajar como la intendencia de Maldonado! ¡Eso! ¡Acomoden! ¡Acomoden! Por más que se acomoden algunas cosas, hay otras que no tienen arreglo. ¡Claro que sí! Acá se arregla todo. Ya le dije, desde lo más simple hasta lo más importante. ¿Acaso no cree? ¡Ah, yo creo, sí! Soy mucho de creer. Como todo el mundo vio porque la gente. La gente cree en cualquier cosa. Mire, en San Carlos hay gente que creía que Forlán iba a sacar campeón a Atenas. No, hay gente que cree en cosas de verdad. Como el horóscopo, el tarot, las runas. Hay un catálogo enorme de ritos y de fe. Sí, mi madre creía fuerte en el mal de ojo y en el empacho. De chiquito te veía medio pachucho y ya hasta agarraban entre tres o cuatro tías para tirarte el cuerito. ¡Ay, qué cosa más espantosa, muchacho! Era como que te separaran el alma del cuerpo de un tirón así. ¡Saca! Yo hablo de cosas espirituales. ¡Ah! Como la gente que cree en el Paidonato. ¿En quién? El Paidonato. Ese que pronostica por la tele los ganadores del carnaval con unas cartas medias truchas. Hace así. Tira unos pororoy y unos caracoles arriba de la mesa y le pide a su asistente. Saque una carta para los Altimbanquis. ¿Qué dice? Muerte, oscuridad y desdicha. Hay una imagen del diablo cayendo en un abismo. ¡Y ganan los Altimbanquis, podés creer! Aproveche. Saque una para la Cayetana a ver qué dice. ¡Escito! ¡Algarabía! ¡Logro obtenido y meta conseguida! ¡Décimo sexta! Bueno, a veces hay que tener fe. No, con la fe no hacemos nada. Por más que uno crea y crea con todas sus fuerzas. No va a cambiar la cosa. ¿Cómo que no? Hay una creencia que ha crecido muy fuerte en los últimos tiempos. Y vaya si cambió las cosas porque se reía ante las bocas. Pero estos fieles son mucho más radicales. Sí, te aplauden hasta que le saquen el pan a los gurises de la escuela. Ellos creen ciegamente son fanáticos del nuevo culto. ¡Gracias! 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 ¡Milagro! ¡Gracia! Parece el cambio de Shampoo. Con él todo se vuelve luz. Es el mejor. ¡Nos trajo la luz! ¡Nos trajo la luz! ¡Es lo mejor que nos trajo San Luis! Hágase la LUC, hágase la LUC Con la ley que nos trajo Luisito Ya los paros no son un dilema Si protestan y cortan la calle A palazos termina el problema Pa' cobrar alquiler es sencillo Con la LUC ya no hay más esperas Si se atrasan un mes te respalda Desalojo y toditos pa' poder Nadie sabía bien lo que era Pero agradezco a Luis que la trajera Se precisaba, ya era urgente Consideramos que es muy buena Pa' la gente, buena gente Luis es el mejor, como él no hay otro igual La perilla mueve sin parar Se mudó para Suárez y Reyes La verdad que se re justifica Él lo puede vivir como un reo Como hacía el viejo Mujica El artístico está bien sacado La carrera al botija corroe Los dos forman drogodis y zurdos Y es que se salen en la murga joven Y nos dio libertad responsable Para que la pandemia concluya Porque si salta alguna cagada Al final nunca la culpa es suya A ver Luisito, te suplicamos No desfilpar en la plaza del Estado Que no se gase, no, 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 no En carnavales Mejor bancar la caja de los militares Por favor Aleluya hermano Y aleluya a las sagradas escrituras De nuestros antecesores Como decía el santo aparicio del poncho blanco Prefiero dejar a mis hijos pobres y compatria Qué rico si sin ella La parte de los hijos pobres vamos fenómeno Lo de dejarles la patria, bueno Como rezaba nuestro apóstol Wilson Si no somos capaces de gobernar bien Con tres millones de habitantes No tenemos perdón Bueno, con lo de las frases venimos como el culo, padre Pero acá lo importante es que creemos Solo en ti, San Luis Creo en todo lo que salga a declarar El gobierno del partido nacional Que al principio era muy multicolor Pero que ya se empezó a descolorar Creo que nos dejó en ruina el frente amplio Y obvio que estaba bueno hacer un cambio Creo en Luis Quien tal vino Que en Rajar se fue el primero Y ahora está viviendo en el crucero Tengo fe En su gestión Sin querer hizo recortes Y hace como cien mil nuevos pobres Creo en Luis Mi salvador Creo que es igual a su papá Lo conozco bien Que puede salir mal Hijos míos Repitan con nosotros Después de cada oración ¡Aleluya! Ay, pero qué tímido que está el tupamaraje En el teatro de verano A ver, vamos a repetir ¡Aleluya! Después de cada oración Para acompañar a estas nuevas focas Vamos, por favor Sin vergüenza Sin vergüenza Que ya sabemos Que más de uno de ustedes lo votó Si no como llegó hasta ahí San Luis Vamos, teatro de verano Repitan con nosotros Después de cada oración ¡Aleluya! Creo en ti San Luis Y en los apóstoles ministros Que acompañan a nuestro Señor ¡Aleluya! Creo en el monaguillo Sotelo Que aleja a todos los infieles Que no lleven la palabra del Señor A los medios públicos ¡Aleluya! Creo en el santísimo ministro independiente Pablo Que con menos votos Que un barrio de San Carlos Es el encargado del trabajo De todo el país ¡Aleluya! ¡No! ¡Milagro! Entreguemos nuestras almas blancas A esta oración Padre Kuki que estás en Carrasco Santificado sea tu whisky Danos hoy nuestro pan de azúcar Perdona a esos comunistas Así como nosotros perdonamos A esos tupamanos mugrientos Llévanos por el camino De Luis Alberto de Herrera De Lechito hasta Suárez y Reyes Tuyo es el puerto Los aeropuertos Y tuya las empresas nacionales Por los siglos de los siglos ¡Amén! Yo creía que estaba fundido el verón Pero bueno en la pandemia nos bancó Y qué hacer a una ruina en realidad Pero bueno respondió espectacular Y también lo de Elche y Valera un desastre Pero bueno por eso el nene tuvo clases Creo en Luis que transformó A toditos los vallistas Que ahora son sirvientes de reditas Creo en él que se ofrendó A todo cabildo abierto Que ahora tiene al demonio adentro Creo en él mi salvador Como Luis no habrá ninguno igual En este Uruguay Eso reventás Las cosas que no decimos Rompen por dentro Que un portazo y un enojo Sean lo último que vivas con esa persona Rompe por dentro Un engaño Una desilusión amorosa Un amigo que ya no es amigo Un proyecto que se desdibuja Un familiar que se va Una oportunidad que se pierde No poder ver a tu nieto Porque algo se rompió en el medio No poder gritar lo que sos Por miedo a que algo se rompa Todos estamos rotos En pedacitos Llenos de reparaciones en el acto Por más que nos mostremos Fuertes Brillantes Y color de rosa Los filtros No tapan las cicatrices Y se trata de vivir Con esas marcas Reconocernos En nuestros remiendos Y aprender a vivir Con ellos Otra vez Cada cual Con su batalla Despertamos Cada día Nos rompemos Soportamos Las heridas Pero nunca estamos solos Sé bien que no estamos solos Porque llegas A curar tanto quebranto Remendar el desencanto Y traes luz a las trincheras Y por eso Es tuyo Es tuyo mi canto Por voces que canto Y así Encontramos de nuevo el abrigo Nos inundan Nos inundan Con miles de abrazos Nos refugian De tanto castigo Lo sé Es preciso Soltar Un segundo Y parar de una vez Este mundo Emparcharse Y seguir el camino Con vos el camino Sé que pesan Cada noche Las caídas Pero hay que levantarse Con más fuerza Cada día Las que sean necesarias Aunque todo el mundo duela Encontrar ese refugio Cuando afuera Solo llueva Y todo duela Lo sé Que no es fácil sanar Los fracasos Y de nuevo confiar En tus pasos Levantarse Para hallar el modo Yo sé Que no hieren Las mismas traiciones Y es por eso Que vuelvo En canciones A decirte Que no estamos solos Que no estamos solos Ya no estamos solos Ya no estamos solos Hoy la noche Hoy la noche No volvió a contar Otra historia Para comprender Que se puede cambiar El final Que hay caminos Para recorrer Hoy la vida No volvió a enseñar Que Del barro Puedo florecer Siempre hay tiempo De recomenzar Nunca es tarde Para renacer Vivo mi vida Como si tuviera tiempo Invento excusas Evasivas Y pretextos No es para mí No puedo No me lo merezco Y me postergo yo Lleno almanaje De promesas Y mentiras Pasan otoños Como palomas En el mundo De heridas Voy al velorio De mis sueños Cada día Espero un nuevo sol Para intentar Ya no quedarme En estas vías Saltar sin red Ser todo lo que yo quería Dejar de ver Toda mi vida En otras vidas Ser dueño del timón Alzar la vela Navegar a mi manera Volar de nuevo Buscando la primavera Sin importarme Lo que me gritan de afuera Oí del fin mi voz Oí del fin mi voz Hay mil batallas Para librar desde lo profundo No hay que esperar A que cambie el viento Ni el calendario Habrá que aferrarse A todo lo que nos salva Amores, viejos amigos Tantos abrazos Ya no rendirse Cuando la vida Nos ponga a prueba No traicionarse Ni dar la espalda A lo que uno siente Volver a creer Que puedo A pesar de todo Luchar por lo que querés Contra la corriente Sentir que merezco Otra oportunidad Y al fin Poder mirar Que sale el sol Y hay mil motivos Y que el mejor regalo De esta vida Es estar vivo Podernos reinventar Y así emparchar Viejas heridas Para cuando decida Reencontrarme Con mi vida A todos A todos Nos cura Un amor Un amor Historia Se incluya Con vos Nos salva Encontrar Un lugar El mío Es mi murga Al cantar El mío Es mi murga Entre tus disfraces Frases Forman mi universo Del sol Otra vez Otra vez Tu hechizo Hizo Que lo que era Oscuro Ocuro Con tu melodía Día Busco tan Despacio Espacio Tu voz Me transforma Forma Siempre Siempre Regalas Alas Vuelo En tu Recuerdo Cuerdo Quema Si Me Abraza Abraza Rompe Mi armadura Dura Dura Vive Si Comparte Arte Murga Mi Calma Alma Siempre Fue Mi estrella Ella Mientras Me Traspasa Pasa Yo Por Mi Regreso Regreso Y Le pido Al Corazón Razón Para Volver Ya No hay Dios A quien Jurarle Sortilegio Ni Conjuro Que Detenga Este Momento El Reloj Es Mi Verdugo Carnaval Vos No me Olvides Espérame Un Poco Más Sie Sie Encuentro Los Caminos Para Retornar El Viento Tiene Aromas Despedidas Y Vuelve A repetirse El Ritual Un Coro Que Promete Dar La Vida Y Jura Una vez Más Con Regresar La Banda De Cantores En Tona Su Penúltima Canción Mi Pueblo Tiene Un Nudo La Garganta La Murna Va Apretando El Corazón Y Los Abrazos Del Ya No Se Aguantan Más No Hay Forma De Es La Falsen No Sin Madre La Emocion Inunda El Barrio La Nostalgia Del Adiós Baja La Cayetana Se Va Gozando La Batería Queda Otra Ves Mi Vida En El Scenario Baja El Telón Se Escuchan Los Platillos Por El Pasillo Mi Alegría Se Va La Murga Soltando Promesas De Amor Se Va Mi Murga Gracias Carnaval Te Adiós 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 Adiós